Fluyen los recursos para atender la reposición de bienes materiales que perdieron vecinos de la costa jalisciense, campesinos y colonos de diferentes poblados, a consecuencia de las fuertes lluvias que ocasionó en Jalisco el huracán Patricia. Solamente en el campo se reportan dañadas alrededor de 20 mil hectáreas, informó el secretario general de gobierno, Roberto López. Está fluyendo sobre todo las láminas, homenajes de casa, seguimos dando y el día 26 de noviembre tenemos la reunión de Fonden de los subcomités para dar los informes correspondientes y pueden seguir llegando recursos para todas las afectaciones agrícolas, ganaderas, comunicaciones, todo lo que refiere a la afectación que hubo en este huracán Patricia. ¿Quién se reúne o ante quién se presenta en este huracán? Aten Fonden, es una videoconferencia que se hace ante la Secretaría de Gobernación y vamos a estar reunidos trabajando. En cuanto al apoyo para los campesinos que fueron afectados por daños a sus siembras, se contempla también darles ayuda. Ya se está trabajando por parte de CEDER y Zagarpa con un diagnóstico general y según tengo entendido ya empezaron a bajar recursos para ayudar a esas personas que tuvieron afectaciones. me reportaban más o menos una cantidad de 20 mil hectáreas aproximadamente, más o menos. Y bueno, yo he estado permanentemente en la zona de la costa por instrucciones del señor gobernador y estamos supervisando que todo el menaje de casa, láminas y sobre todo todas las afectaciones se estén buscando todas las alternativas económicas, administrativas para que llegue todos los apoyos correspondientes a toda esa región que fue afectada. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Rodolfo Chávez Calderón